¿Cómo están amigos de Onesports? En esta ocasión les tengo una gran propuesta a todos los deportistas que quieran hacer ejercicios, que quieran disfrutar, por supuesto, de bellos paisajes en el oriente de nuestro país, Terra Mía Resort, con grandes ofertas en esta Fake Bowl. Y bueno, Susana nos va a explicar un poco más acerca de lo que tenemos en esta ocasión. Así es amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Invitar a toda la gente que pueda pasar estos últimos días de feria, no pueden perder esta gran oportunidad. Con tan solo 100 bolivianos, hace su reserva y disfruta de unas vacaciones increíbles. Comentarles que el hotel cuenta con el plan vacacional más completo, tenemos cine, spa, karaoke, discoteca, además que le incluye la alimentación, la comida es deliciosa. Todo completo para que ustedes puedan tener unas vacaciones de lujo de primera y pasarla muy bien, además de ambientes deportivos también que tienen. Claro que sí, para todos aquellos deportistas que quieran ir a relajarse, aparte de la piscina tenemos canchas recreacionales, tenemos gimnasio, cancha de boli, de fútbol y beach ball. Los familias pueden ir con los niños también porque hay espacios exclusivos para ellos. Así es, el plan vacacional es para todos, grandes y niños se van a divertir. Tenemos el parque acuático, tenemos la discoteca, el karaoke para los mayores y obviamente para los más chiquititos la laguna, nuestros parques infantiles, nuestros columpios, entre otras áreas recreacionales que tiene nuestro hotel. Los comitales de Terramillas se encuentran entre Montero y Guardia, es justo en el kilómetro 37. No hay ningún problema si viajan en auto, también te contamos con parqueos que no tienen ningún costo adicional. Invita a los amigos que puedan pasar, Terramillas de Sol los espera. Pabellón Bolivia no desaprovechen los últimos días de feria para hacer su reserva y pasar unas vacaciones increíbles con su familia. ¡Suscríbete al canal!